¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes Fernando Palomo. Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. En esta jornada se ven cara a cara, Codoy Cruz de Mendoza. Se cruza en Terracin. Mario, esto de dos equipos compartiendo un estadio como lo hacen Inter y Milan en el Giuseppe Meazza, o San Siro como prefieren llamarlo los hinchas milanistas, es atípico pero más común en el fútbol italiano. El Luigi Ferrari lo comparten también lleno en Sampdoria. A excepción de uno, que es la Juventus, todos los equipos son estadios comunitarios. ¿Vos creciste Mario? Escuchando mucho del equipo de José Pizzutti. Escuchando, nunca mejor dicho, escuchando, porque en ese entonces no había televisión.